Bueno, mi amigo Rolando Marronquín, a pasárselo a mí Lo que es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera sentir más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Salva mi corazón, estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado, estés dentro del amor ¿Y tú lo ves? Yo no te sigo así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Con las ilusiones, con las ondas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te arreglas con las noches Entre historias que nunca tienen final Y perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Lo que es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón, estrella por tu amor Y tú que crees, que siempre lloro en mí Acostumbrado, estés dentro del amor Que no lo ves Yo no te sigo así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Con las ilusiones, con las ondas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te arreglas con las noches Entre historias que nunca tienen final Y perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te arreglas con las noches Entre historias que nunca tienen final Y tú te arreglas dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te arreglas dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¿Eso cómo se la mienten esta noche? Y tú te arreglas dentro de mis recuerdos Gracias.